Muchas bendiciones, amigas y amigos del día de hoy. Verdaderamente felices, estamos compartiendo con ustedes, lunes 24 de abril, el horóscopo interactivo. Usted tendrá la posibilidad hoy de escoger una de esas tres cartas que hay en pantalla, la primera la de color verde, la segunda es la del medio y la tercera es la más rojita. Dependiendo de su decisión y su impulso, su deseo, usted recibirá un mensaje de los cielos para su vida. ¿Ok? Los cielos, así que prepárese porque este horóscopo es para todos los signos, independientemente del signo que usted sea. ¿Ok? Esto es para los 12 signos, desde Aries hasta Pisces. ¿Ok? Simplemente escoja una de esas cartas, observe las reflexiones, si ya decidió y usted decidió por la primera carta es esta, la de color verde, ¿la ves? Y el mensaje que le trae el siguiente es el amor y el deseo. Amor y deseo para su vida. Así como aquellos que salen juntos a pasear, este es el mensaje con mucho respeto para ustedes los cielos. Así como aquellos que salen juntos a pasear y en un centro comercial deciden darse un beso, así ustedes como pareja lograrán sentir ese entusiasmo de salir juntos para decirse cuánto se aman. Recuerda que una estrella podrá brillar en tu corazón para sentir la fortaleza de continuar adelante. ¿Ok? Muy bonita para aquellos sobre todo que tienen pareja, porque nos habla de pareja, ¿ok? Ahora bien, si su opción fue la carta del medio, la segunda, la rueda, ¿ok? La información que traen los cielos para usted es la siguiente. Así como aquellos que vuelan con alas de águila para llegar a la cima de la montaña, así tú podrás sentir el impulso por alcanzar tus metas. Así que utilizar medios como la internet te permitirán ampliar tu conocimiento. Pero también dará a difundir tus actividades productivas. Solo certifica con respeto para usted la carta de la rueda. Ahora, si su opción fue la tercera y la más rojita, es el 7 espadas que ve en pantalla. Así como cuando un anillo se cae al suelo, así tú podrás sentir algo de desánimo para enfrentar tus compromisos del día. Por lo cual, desear estar acostado viendo YouTube, será algo que combinará con tu deseo para renovar tus energías. Claro, cruzado de espadas, por supuesto. Quizás desearás más bien es un descanso, ¿ok? Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, en este horóscopo, para todos los signos, pero interactivo, el lunes 24 de abril 2017, gustaría saber si para usted ha representado un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos seguir compartiendo vínculos de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo del lunes 24 de abril 2017, interactivo, ¿ok? Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Con muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.